Antes, modificar el tamaño del contenido que aparece en nuestras pantallas era algo difícil, ya que se necesitaba de Rook u otras herramientas. Sin embargo, con las nuevas versiones de Android esto se ha hecho mucho más simple. Es por eso que hoy te enseñaré a modificar el DPI en nuestros celulares de una manera fácil y muy sencilla. Yo soy Gabo, así que empecemos. Muy bien chicos, lo primero que deben saber es que DPI no es lo mismo que PPI o PPP, ya que estos últimos se refieren a los píxeles por pulgada. Por ejemplo, un Samsung S10 tiene una resolución de 3040 x 1440 píxeles, lo cual nos da 551 ppi. Básicamente, esa cantidad de PPI influye en la nitidez del contenido. Mientras más píxeles por pulgada tengamos, más nitidez habrá. Ahora, si hablamos del DPI, significa puntos por pulgada y es en referencia al tamaño de contenido que se verá en la pantalla, sin importar el tamaño del panel, ya que esta configuración se realiza por software. Entonces, ¿cómo cambiamos esto Gabo? Bueno, lo primero que debemos hacer es irnos a configuración. Ingresamos ahí y vamos a bajar a la parte final donde dice acerca del dispositivo. Luego, otra vez lo vamos a bajar y vamos a activar en este caso las opciones de desarrollador. Y para eso vamos a darle como 5 veces clic. A ver, 1, 2, 3, 4, ya. Ok, bueno, en mi caso me pide una contraseña. Le ingresas, entonces retrocedes y te vas ahora donde dice sistemas. Ahí vas a bajar donde dice opciones avanzadas y ya te aparece el apartado de opciones para programadores. Ingresamos ahí y lo que vamos a hacer es bajar donde dice dibujo, el apartado de dibujo. A ver, bajamos, bajamos. Aquí está. Y al final está ancho más pequeño y nos dice ahí 360DP, que significa DPI. Entonces ingresamos ahí. Esta cantidad es la que nos da por default en la mayoría de dispositivos. Y lo que vamos a hacer si queremos ver mucho más contenido en la pantalla, vamos a tener que aumentarle. Por ejemplo, yo lo voy a aumentar a 460. Le damos a aceptar. Como veis, todo esto es hecho más pequeño y pues podemos ver mucho más contenido. Salimos y nos damos cuenta que las aplicaciones ya se ven mucho más pequeñas. Hay una ampliación mucho más grande. Eso lo vamos a notar, por ejemplo, en las noticias. Puede ver mucho más contenido. Incluso, esto podemos verlo en YouTube. Por ejemplo, en mi canal que está aquí. Ahora esperemos que cargue. Y, por ejemplo, puedes ver también mucho más contenido. Puedes pasar a esto mucho más rápido. Obviamente, esto es de tu preferencia. ¿A qué tamaño lo vas a ajustar del DPI? Por cierto, te recomiendo que te suscribas, ya que estaremos sacando mucho más videos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, yo lo que voy a hacer ahorita es aumentarle mucho más el DPI para que veas cómo cambia, ¿no? Está en 460, no sé, se lo aumentó a 600. Pero se ve mucho más pequeño y para mi gusto ya no está muy adecuado. Te recomiendo que no te excedas tampoco mucho. Obviamente, esto es de tu preferencia, pero no te excedas demasiado. Y sin más que decir, esto es todo. Simplemente hacer eso. Entras a opciones de desarrollador. Le cambias el DPI, lo aumentas. O, para todo caso, pues también puedes reducirlo. Como puedes ver, ya se ve todo esto más grande. Igual en el inicio. Por cierto, me olvidé de comentarte que lo recomendable es llegar hasta máximo 760, 720. Así que, por favor, no te excedas de eso. Porque ya está fuera de mis responsabilidades. Y básicamente eso sería todo, chicos. Espero que este video les haya gustado. Que sobre todo les haya servido. Ya saben, si es así, por favor, te jodan un buen like. Suscríbete si no lo has hecho y comparte este video para que llegue a más personas. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabotex. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate. Chau, chau.